Nosotros tenemos un programa desde Salud Pública que trabaja con jóvenes que pertenecen a barras futboleras. Tenemos tres líneas con las cuales hemos trabajado con ellos. La primera es generar acciones de mitigación de daño y reducción de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes que pertenecen a las barras. La segunda es disminuir la violencia en los jóvenes que pertenecen a las barras. Y la tercera generar algunas acciones de prevención de embarazo temprano en esta población. Creo que ha sido una experiencia muy buena en la que llevamos trabajando ya dos años con Secretaría de Salud en el plan de barras futboleras en la que estamos buscando mitigar y reducir el daño por consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que aparte de tener la información y aprender algo nuevo, el tema de que a la hora de tener una pareja estable, el tema de tener un hijo no sea solo de la mujer, sino también del hombre. Estos jóvenes para nosotros son aliados muy importantes porque son jóvenes que tienen una organización adentro de sus barras muy importante y que finalmente son unos multiplicadores. del mensaje que queremos mandar es que los jóvenes ejerzcan una sexualidad responsable. Sí, realmente ha sido un proceso muy satisfactorio personalmente para mí y el cual me ha permitido replicarle a mis demás compañeros.